Para combatir, prevenir y reducir la tala ilegal de los bosques en Guatemala, el Instituto Nacional de Busques y NAO presentó cuatro proyectos para fortalecer la gobernanza forestal y participación interinstitucional. Además, en la actividad donde acompañó el vicepresidente Chafet Cabrera, se impulsa a fomentar la legalidad y el control del tráfico de madera. Estas tareas buscan impulsar el proyecto de coordinación interinstitucional para la prevención y reducción de la tala ilegal. La campaña Todos a la Legalidad, la aplicación del sistema de gestión forestal y Guatemala forestal responsable. El vicepresidente Chafet Cabrera hizo un llamado a la población a tomar responsabilidad y no consumir nuestros bosques, ya que la tala ilegal ocasiona serios problemas en el medio ambiente y en la salud de la población. Lo que estamos haciendo es dejar un daño al país enorme y al mundo en general, por la situación que puede provocar la deforestación, que es la falta de agua, después los bosques. El mundo se va a estar peleando por un vaso de agua. Según Magno Restrada, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, en Guatemala cada año se pierden no menos de 73 mil hectáreas de bosque por conflictos de tierra, crecimiento humano, actividades ilícitas del narcotráfico, expansión de agricultura y el consumo de leña. Estiman que en nuestro país el 95% del flujo de productos forestales se extrae de forma no registrada, es decir, fuera del marco legal establecido. De este porcentaje, el 76% corresponde a leña y alrededor de un 24% es madera para distintos fines. En términos económicos, este volumen de tala no registrada representa un costo en relación que oscila entre 285 millones de dólares ocasionados por pérdidas fiscales, por el valor de depresión del bosque, el valor del suelo erosionado, o también por el valor del calcón almacenado en los bosques. Ronnie Granados, gerente general del INAV, indicó que se está trabajando para concientizar, minimizar y educar a la población para que conozca el beneficio de los árboles y así evitar que participen de la deforestación de los bosques, apuntó. Para TSEA TV Informo, Noé Pérez.